www.feyyaz.com Oye, me cuesta mucho ¿Vean por allá? ¿Se acuerdan? Me cuesta mucho Pues aquí están las madresas y todo las azúcar ¿Vean? Las tuchas, voy a hacer ¿Vean? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No necesito ser un místico ya Para saber que nunca vas a regresar Si en una fiesta nos volvemos a encontrar No hemos que fingir que todo está normal Si decides que te quiero más Después de todo no te puedo engañar Me vas a ver llorar Me vas a ver llorar Me vas a ver llorar Por su culpa nunca me vas a perdonar No necesito una bola de cristal Te muestre como has enredado la verdad Si te quise ya no quiero más Después de todo no te puedo engañar Me vas a ver llorar Me vas a ver llorar Me vas a ver llorar Por su culpa nunca me vas a perdonar Me vas a ver llorar Me vas a ver llorar Me vas a ver llorar Si algún día tú regresas Si te enteras de que nunca te engañe Te voy a ver llorar 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 Por su culpa nunca te voy a perdonar Me vas a ver llorar 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 Por su culpa nunca me vas a perdonar Me vas a ver llorar Yo también quiero hacer eso Y también voy a subir las bicis para... Te voy a subir la mía quitando nada Le iba a quitar una llanta No se puede Te voy a subir completa Y no se puede Te voy quitándola de adalante La llanta y es que la ventura no ha quitado eso para que tenga ruedas para que se quede más fácil para que se quede más fácil para que se quede más fácil creo que ha sido el el área o sí no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.